bien amigos vamos a continuar con el curso y nos vamos a la parte de bueno estábamos en blog no así que slash blog bien y vamos a navegar por aquí no por las categorías entonces y por las categorías y por los tags bien vamos a hacer eso nos vamos a webcontroller si está bien blog esto vamos a separar bien vamos a cortar bueno si en la primera parte vamos a tener de blog y después si es necesario cambiamos todo toda la lógica de blog a otro controlador y también de no sé en web blog control era algo así bien entonces esto vamos a cortar aquí perfecto y entonces aquí vamos a trabajar todo lo de blog bien bien entonces tenemos la parte de blog tenemos los detalles y vamos a crear la la función para obtener este obtener publicaciones según la categoría bien vamos a llamar esta función get post bien solamente que post hasta aquí get post categoría bien que es lo que va a recibir aquí pues vamos a recibir la categoría bien categoría porcentaje no símbolo de dólar categoría que retornamos a una vista la vista va a ser la misma que tenemos aquí de blog bien porque va a ser una lista de todas las publicaciones pero solamente las publicaciones que pertenezcan a esta categoría de entonces para obtener las publicaciones de esta categoría vamos a crear la variable post igual aquí está pero aquí tenemos que post categoría bien esto también tenemos que enviarlo en porque se da a la misma vista tenemos que enviar los mismos datos bien después solucionamos esto para no tener que estar enviando los mismos datos en cada función pero ahora lo que queremos son los post en todos igual a categorías oa la categoría que recibimos ya la relación que tiene con un post o post creo bien vamos al modelo de categoría y como pueden ver aquí tenemos un no claro aquí solamente estamos trayendo un post aunque es jazmén y estamos hemos puesto post post bien en plural y ahora si producto igual producto la categoría es productos subcategorías ya no existe la nueva cuesta si hacer referencia a la categoría productos aquí productos bien productos y post bien post perfecto ahora no tenemos hasta la ruta que nos lleva hasta aquí así que nos vamos a web y aquí vamos a ponernos en rutas de blog bien rutas de blog de aquí comenzamos bien igual es una ruta de tipo get que podría tener el nombre de no sé la subcategoría tal vez una categoría pero vamos a ponerle el name vía de frente name de post categoría web aquí el prefijo web punto ya aquí vamos a recibir una categoría categoría y aquí el prefijo esto esto sí tal vez tendríamos que poner así no este blog la categoría nombre de la categoría o publicaciones tal no me lo voy a poner publicaciones ya siempre simplemente para no hacer mucho problema aquí bien vamos le colocamos publicaciones y recibimos la categoría esta función está en web controller bien entonces aquí esta ruta vamos a tener que bien esto de categoría positas todo esto ya lo estamos ya lo hemos hecho en una vista parcial no les mencioné así que vamos a reutilizar esta vista de nos vamos a ven donde estábamos estamos aquí vamos a copiar esto en esta ruta nos vamos aquí esta parte la vamos a reutilizar y la vamos a reutilizar en blog en la vista de blog bien que en esta sección aquí he borrado algo esto era esto es para clasificar por fechas y el contenido era desde desde aquí bien vamos a ver la clase si es la misma si no es la misma no se va a poder bien aquí nos dice margin margin button 24 aquí un margin button 30 claro como ésta está aquí para la izquierda o para la derecha tiene que ser más pegado y esto como estaba a la izquierda esto tiene que tener un poco más es más de espacio bien a la hora de incluir podríamos incluir o sea le mandamos a esta variable marín y vuelva el margen y ya le ponemos eso no entonces está bien vamos a corregir el margen pero eso lo vamos a vamos a mandarlo en una variable a la hora de incluir bien aquí vamos a borrar todo borramos todo todo hasta aquí solamente voy a quedar con esto y lo voy a comentar aquí control casi ya entonces de aquí de detalles de blog voy a incluir no esta no es está aquí arriba está no tampoco bien está está aquí bien entonces vamos a copiarnos esto dentro de blog esto tenemos que ver también la clase no blogs bueno es la misma ya no vamos a pegar aquí y vamos a mandar una variable de aquí para mandar la variable simplemente hacemos una coma aquí abrimos un los corchetes y aquí ponemos la variable no que yo le voy a poner mb y aquí ponemos el valor que va a tener esto que yo le voy a poner mb 30 bien esto lo ponemos así entre bien decía que aquí ponemos esto entre unas comillas guardamos y esta variable la ponemos aquí no bien aquí es m24 esto también lo vamos a comentar por aquí bien hasta ahí le agrego eso para darme cuenta y no reemplazar bien control h vamos a marcar estas opciones y vamos a cambiar por por la variable no mb bien entonces claro que esto si le da un mb 30 pero en lo en el anterior bien estaba revisando y solamente el 1 al único que le daba el margen 30 era al al de buscar no después a los demás y le sigue dando el margen 24 en ambos casos bien entonces esto fue también una pérdida de tiempo bien a ver aquí modifique algo aquí no en detalles no aquí sí bien esto voy a quitarlo este lo quito aquí aquí nada esto simplemente guardo vuelvo aquí y actualizo ya me dice que función con no no funciona donde está en post category name bien post category en esta vista no estamos enviando post category así si estamos enviando bien nos dice que la relación de de post post category que sería la categoría con post nos está devolviendo un nulo es esta parte no post categoría a ver si hacemos aquí es esta parte no post categoría a ver si hacemos aquí en la vista de blog aquí no pero aquí también estamos enviando bien aquí como pueden ver si tenemos 17 categorías bien he quitado esta parte pero igual me sigue devolviendo ahora un error con los los recientes vamos a dejar esto y vamos bueno teníamos tres cosas que teníamos que enviar a todas las vistas no era post tags por recientes y post categoría vamos a enviar estas tres ya tenemos esto de aquí así que enviaremos a estas tres bien una dos tres entonces aquí pegamos estas tres bueno podemos hacerlo así para que sea más legible bien listo a ver bien ahora se nos sigue dando con el problema con el count bien aquí es porque hemos modificado este nombre no me he dado cuenta en la categoría post bien ahora sí como pueden ver ya 0 0 0 perfecto entonces nos habíamos quedado esto lo habíamos hecho para poder en todos estos tres también tenemos que llevarlo a la siguiente vista no en la de get products aquí pegamos estos tres y igual post está perfecto aquí pegamos estos tres perfecto entonces esto era para las categorías bien estábamos en la parte de web aquí web categorías nos vamos a ahora sí a esta vista parcial nos vamos a estar donde se hace el for each de categorías y aquí vamos a poner la ruta web categoría web categoría y aquí mandamos la categoría post categoría esto de post categoría podríamos podríamos iterarlo solamente en categoría bien igual no pasa nada bien no pasa nada entonces me voy por ejemplo a esta que tiene una publicación bien perfecto me muestra esta publicación si me voy a esta que tiene cero no hay publicaciones bueno solamente tengo una publicación parece que pertenece una categoría vamos a agregar más bien bien tenemos tres pero parece que no hemos puesto las categorías a esta bien volvemos aquí la segunda a esta y la tercera ya listo a ver una vez más actualizo bien y bien solamente me está contando esta que tiene una categoría una una publicación si me voy aquí a blog igual ah claro tal vez es porque estoy mandando aquí todas las categorías cuando debería solamente mandar las categorías de publicaciones esto vamos a solucionarlo en el controlador de el controlador de post post controller aquí esto vamos a quitar igual aquí quitamos quitamos y nos vamos hasta la parte de edit ven edit estamos mandando todas las categorías aquí antes del get haríamos un web donde ven donde tengo el modelo donde este campo categoría y tipo sea igual a post bien entonces regreso y actualizo ahora sí voy a cambiar actualizo esta era la tercera en la primera actualizo la segunda actualizo bien a ver si vuelvo a actualizar aquí como pueden ver ya tengo una dos y tres bien aquí trae esta me trae esta y la última me debería traer la de video bien la de video bien perfecto ya está funcionando ahora vamos a hacer lo mismo con tags pero aquí hay un problema no que me dice publicaciones de la categoría 16 qué categoría es la 16 el cliente no sabe qué categoría es la de 16 así que nos vamos aquí a category y aquí vamos a modificar una función que ya nos viene por defecto bien que es la de get row kinein bien public bien esto aquí public así public función get road kinein bien así entonces aquí vamos a poner por qué campo va a buscar bien y aquí ponemos el eslu bien listo ahora si volvemos vamos a actualizar ahora estoy y vamos a la página principal a la de blog y ahora sí ya se actualizo todo y si yo entro aquí miren publicaciones aquí podríamos poner en publicaciones de la categoría y el nombre de la categoría si voy hasta hasta aquí igual publicaciones y la categoría esta otra igual perfecto ya me va buscando por las categorías por el nombre de la categoría no por el slug y ya no por por el bien vamos a hacer lo mismo esto para los tags control p tag aquí arriba y listo por también por el slug pero la función todavía no está lista no así que vamos a copiar esta función y vamos a llamarla get post por tags aquí recibimos un tag aquí le llamamos tag bien igual hacemos lo mismo el tag no post viene de la relación de tag con aquí tenemos el tag con post pues igual bien entonces estamos mandando las mismas variables no así que no hay problema entonces esta función también la tenemos que crear aquí no en la ruta una control z control z aquí vamos a copiarnos esta vamos a cortar y reemplazamos aquí y aquí ven aquí podríamos poner publicaciones aquí podríamos publicaciones la categoría no publicaciones categoría sigla tilde con una i publicaciones categoría tal publicaciones y aquí pondríamos etiqueta bien ponemos aquí etiqueta publicaciones etiqueta y aquí recibe un tag perfecto entonces esta ruta vamos igual a la vista a esta vista parcial nos vamos a estar los tags vamos a quitar todo esto y aquí en la ruta vamos a poner la ruta y aquí ponemos el tag bien ahora volvemos a actualizar esto ya no va a funcionar así que nos vamos a blog de nuevo como hemos cambiado el nombre no funciona entonces ya me voy a estar aquí bien me trae un producto si sigo navegando esta me trae entre una publicación me trae aquí ya dos publicaciones aunque ésta no se ha cargado bien creo que es por la dimensión de la imagen bien después solucionamos esto para cambiar la dimensión de la imagen pero ya me carga dos por ejemplo esta otra me carga también tiene dos pero está me ha cargado el vídeo y la sola imagen no la anterior me había cargado la de la de galería y una sola imagen bien como pueden ver ya está funcionando y también por la etiqueta como pueden ver aquí la etiqueta no el aire sino la etiqueta bien ahora nos faltaría esto también ya se está trayendo desde desde la base de datos nos faltaría navegar pero por las búsquedas bien vamos a hacer las búsquedas lo vamos a hacer en el próximo vídeo y no se olviden suscribirse al canal únanse al grupo de telegram que siempre estamos compartiendo información cursos también estamos ayudando las preguntas que tengan siempre le estamos respondiendo ahí así que suscríbanse al canal únanse al grupo de telegram y nos vemos hasta la próxima